¡El Sirkel here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is it? Espero que le estemos pasando muy bien y comenzaré este video con una pregunta. De seguro hasta hace un tiempo ya habrás visto esto. Sí, en ese video hablé de las armas de la división de cristal, solo que fallamos al creer que eran en realidad de la liga de cristal, ya que al parecer son de la liga divina, y lo confirmaremos en este video. Así que por favor, ve por tu botana favorita, repantíate en el lugar más cómodo de tu casa, y comencemos con este suculento video. Primero que nada, quiero que vean los espectros de las armas de la división divina. Estas que nos mostraron hasta hace mucho tiempo en el juego, y podrán ver que se ven superpoderosas, dignas de ser la nueva rareza que superará al mítico, y que obviamente llevará el nombre de rareza divina. Dios, que suena muy cool. Estas armas fueron una incógnita para muchos, hasta que me atreví a publicar este otro video en el que confirmábamos la existencia prematura de las armas de la división de cristal, si no fuera porque cometí una misión. No comparé el espectro de las armas de la división divina con el de los íconos de estas. Pero bueno, pasado pasado. Ahora, al momento de hacerlo, pude comprobar que sí, se tratan de las armas de la división divina. Podemos ver que dichos íconos quedan perfectos con la forma que nos muestran los espectros de estas armas, por lo que sí, confirmamos que estas son las armas de la división divina, y que claro, también son de rareza divina. Las primeras en su clase. Así que tan simple como esto, nada más quería aclarar este tema porque quedó suelto en el aire, y para que más personas sepan del diseño de estas armas, ya que están desde mucho, pero mucho antes. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué opinas con respecto a esto. ¿Te gustan estos diseños, el color que tienen? ¿Y qué nombres tú les pondrías a estas armas? Porque parecen tener nombres muy cool. Así que espero tu like, tu comentario, comparte el video con tus amigos, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, sirbudis, cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. Chau.